Clasificación de polígonos según la cantidad de lados A continuación realicé una tabla donde puse la clasificación más común de los polígonos según sus lados No quiere decir que sean los únicos, por ejemplo aquí del 13 y 14 no lo escribí Porque comúnmente no los veo, así que si ustedes quieren el 13 y el 14 o del 16 en adelante Ya será de tarea que lo investiguen, nada más aquí vamos a explicar los más comunes El que tiene tres lados se llama triángulo, el de 4 cuadrilátero, aunque también tiene otros nombres el cuadrilátero Pero el más común lo vamos a dejar así El de 5 es el pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octágono, 9 en eágono, 10 decágono, 11 en decágono, 12 do decágono Y nos brincamos al de 15 lados que es el pentágono ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!